¡Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón! Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¡Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción! Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. ¡Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción! Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno ladrón de ti. Mamá, hoy quiero decir te amo, mi casa serán tus brazos, por siempre le adoro de ti. El amor que sentimos por mamá es inigualable e infinito. Si quieres demostrar ese amor, aquí te sugerimos cómo hacerlo. A mamá le gusta ir bien vestida a todas partes. ¡Qué mejor manera de consentirla que con una prenda de bolsos y blusas lili! Ropa americana, hindú y nacional. Especialidad en tallas grandes, bolsos, zapatos y accesorios en plata. Mayo es el mes donde mamá es la reina. En Bon Día Desayuno somos tus aliados a la hora de consentirla. Con un desayuno diseñado especialmente para ella, con deliciosos productos que la llenarán de energía y que recibirá en la puerta de su casa. Además, detalles y flores. Asegúrate de que mamá inicie el día con una gran sonrisa gracias a ti. Mamá, la joya más preciada merece el mejor regalo. En joyería y relojería el cronómetro encuentras elegantes relojes, diseños de joyas fabricados en oro y accesorios en plata y acero, que incluyen collares, anillos y aretes, y que le darán ese toque especial a su look y la harán lucir distinguida y sofisticada. Llega a Villeta la más grande viejoteca para celebrar con mamá su mes, una velada especial con música del ayer, que la hará disfrutar de una noche mágica y llena de recuerdos en compañía de sus seres amados. La cita es el sábado 18 de mayo, a partir de las 7 de la noche en el restaurante Nuestra Molienda, Parrilla y Plancha con Enrique Toro.